¿Cómo están mis amigos? Les tengo otro reto. Se parece un poco al reto de la silla. Esto es algo que lo puede hacer con su esposa, con su novia, con su hermana. Tiene que ser hombre y mujer porque parece que los hombres seguimos perdiendo en estos retos. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a decirle... Yo lo voy a llamar el reto del perrito. El reto del perrito. Miren esto. Lo primero que van a hacer es... Todavía no lo voy a hacer. Lo primero que van a hacer es... Así están en rodillas. Van a poner sus dos manos en el piso. Así como están viendo. Luego de eso van a poner los dos codos en el piso. Luego de eso van a poner las manos aquí en la cara. Y de ahí se van a poner las manos en la espalda. Y se supone que cuando se pongan las manos en la espalda, no se caigan. No se caigan de cabeza. Supuestamente los hombres no pueden hacerlo. Las mujeres pueden hacerlo. Así que vamos a ponerlo a la prueba. Oiga, esto no es una actuación. Siempre hay personas que dicen, ah, eso es una actuación. No es una actuación. Y si usted cree que es una actuación, hágalo y envíanos el video para nosotros poder ponerlo. Así que ¿están listas, Ana? Sí. Vamos a ver. Pongan las manos aquí. Lo pueden hacer con nosotros si quieren. ¿Ok? Espérate. Vamos a ponerlo a la misma vez y a la misma distancia. ¿Ok? Yo voy a tratar de imitarla a ella porque... Ok. Ok. Ya. Ahora los codos. ¿Ok? Ahora las manos en la cara. Ok, Ana. Cuando cuente hasta tres, tenemos que poner rápido las dos manos a la vez en la espalda. ¿Ok? No una primero y otra después. Las dos manos a la vez. ¿Están listas? Ya. Una, dos y tres. ¡No puedo! Ok. Lo voy a hacer... Estoy bien. Lo voy a hacer de nuevo yo solo. Ya sé que lo puedes hacer. Lo voy a hacer de nuevo yo solo. Aquí va uno. ¿Qué tú hiciste? Me cuadré. Ajá. O sea, pero algo... ¿Cómo tú lo haces? Yo quiero hacerlo igual. Trato de usar la fuerza de atrás. Yo también tengo fuerza ahí. A ver, vamos a ver. Pero no la usa. Vamos a ver. Aquí. Y me pongo aquí. Me pongo aquí. Ok. Una, dos y tres. ¡No puedo! Anyways. Yo sé que ustedes esperan una explicación médica. La única explicación médica que les puedo dar, quizás el centro de gravedad en la mujer y el hombre es distinto. Quizás la fuerza es distinta. Quizás yo he levantado demasiadas pesas aquí en el pecho y se me está yendo el peso hacia el frente, pero las mujeres también tienen peso en esa área. Entonces, no entiendo. Creo que la explicación del centro de gravedad puede ser la mejor. De todas maneras, eso quiere decir que ustedes tendrían un centro de gravedad que es más abajo y nosotros más arriba. Porque por eso es que nos vamos de boca. Así que, si usted tiene otra explicación, me la da, hágalo con su pareja y envíanos el video. Quiero ver cómo le sale el reto del perrito.